Fácil, todo es tan fácil Cuando tú me quieres, no me siento débil No hay dinero pa' darte lo que debo Por tu amor, no, no Es que tú me das todo sin pedirme nada Vas al fin del mundo para demostrar Que me amas Lógico Nunca soy lógico Te quiero cerca de mí Por eso me pongo tu perfume Estoy sola durmiendo Sin ti soy dispuesto A quererte más Es que tú me das todo sin pedirme nada Vas al fin del mundo para demostrar Que me amas Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fácil Todo es tan fácil Cuando tú me quieres No me siento débil No hay dinero pa' darte lo que debo Por tu amor Oh-oh-oh-oh-oh No-oh-oh-oh No hay dinero pa' darte lo que debo a